Primer amor Es imposible que yo aguante ese guayado de ese amor que me he olvidado como me conformo yo Es imposible que yo aguante ese guayado de ese amor que me he olvidado como me conformo yo Yo tuve una marca que fue de amor primero, ay pero le ingránzale con su compañero Yo tuve una marca que fue de amor primero, ay pero le ingránzale con su compañero Que soy tan negra, tan negra yo tengo Que en el mundo vivo sin sentir ningún placer Que soy tan negra, tan negra yo tengo Que en el mundo vivo sin sentir ningún placer Porque el destino que Dios me ha dado es muy negro Y yo tendré que irme muy lejos pa' buscar otra mujer Porque el destino que Dios me ha dado es muy negro Y yo tendré que irme muy lejos pa' buscar otra mujer Yo tenía una obra que decía que me quería Ella me la agaba y era pura y compresía Yo tenía una gana que decía que me quería Ella me la agaba y era pura y compresía ¡Ay! ¡Jueva! Hipócrita, marvada No te quiero más No te quiero más